...partesanal, no, pero eso está variado, según. Primero tenemos que mirar, Guido. Bueno, lo que hicieron las chicas del... Mirá muy... Ay, mirá, qué... Agarré la cartera, ¿por qué agarré la cartera si hay cinturones? ¿Viste cómo... por qué? Me fui a la cartera. Bueno, podés regalársela a alguien. Se la podés regalar a alguien. Mirá que... ¡Oy, este me gusta! ¡Este me gusta! Es muy bueno. ¿Cuánto están las carteras? Son como cuadradas. Las carteras, sí, vienen con un... Me gusta, este me gusta. ¿Te lo vas a probar ahora, Guido? Por supuesto, se lo queda. A ver, esperá. Tomá, tomá. ¿Cuánto está este cinturón con la calavera? 200 pesos, Guido. ¿200 pesos? Sí, señor. Artesanal, ¿eh? ¿200 pesos? Sí, sí, sí. No, no, 50... Esperá. A ver, ¿sin qué? No, 50. 50 pesos. La hebilla. ¿Eh? La hebilla, 50 pesos. No, 50 pesos el cinturón. No, señor. Probátelo primero. Probátelo y ve cómo funciona. Pásame por atrás. A ver si te queda... Nunca puedo enganchar y siempre me dejo uno suelto cuando me engancho el cinturón. El de atrás. El de atrás. Ese va, ¿eh? El que va con la raja... Con lo... ¿Qué? ¿Con qué? ¿Con qué macho? No, el que va con... Con la racha del pantalón. Con lo que va... El que más de atrás de todo... Ese es el que se me queda... Mirá, mirá. Ahí está. Me parece que te queda bien ese, ¿eh? Se lo queda, se lo queda. Es fachero, ¿eh? Es bueno. Es bueno. 50. No, ni cerca. 50. Estamos lejísimos. Vamos, vamos a arrancar. ¿Tenés cinturones, cartera? Vamos, vamos, vamos a... 50, cartera, quién... A ver, eh... Jime, cartera. A ver, un permiso, ¿eh? Cartera. A ver, ¿quién quiere una cartera? Tenés para moderar. Oh, mirá cómo agarró a Yael. Mirá cómo agarró a Yael. No me doy cuenta. Y Aael está ahí mirando. Mirá, mirá, mirá. Se está probando la foto. Está bien, está bien, ¿eh? Esperá. ¿Cuál preferís, esa o la violeta? ¿Esa? La rasta. Esta con mirada. Vos sos como más formal, ¿no? Sos onda más formal, vos. Flaca. ¿Sí? Sí. Flaca, le dice. ¿A quién? La rasta, le dice Flaca. ¿Te gusta esa? La rasta. Está bien, cuatro carteras y el cinturón. Pero haceme el precio. Y el trabajador ha trazado para tus compañeras. Haceme el precio. Decime cuánto. Y las carteras vienen con una pulsera, que puede ser pulsera o tobillera. A ver. ¿Y cuánto está? Las carteras están 600 pesos. No, pará, pará, pará. Macho, cuero, artesanal, está trabajando, lleva un tiempo. Y viene con la pulsera. Uy, se están copando. Se están copando. Por alguna que sé. A ver. Esperá. Haceme un precio, por favor. No me hagas quedar mal con todos. No, pues ya está. No importa el precio. Ahora tenés que comprar. No, no. Dale. Uy, estos son los típicos flacos que te agarran, que parece que tienen onda y te terminan... No, no, no. Está bien. El precio es ese. Porque primero te arranca con onda y vos decís, olvidate, estos somos todos surfers, somos todos buena onda y después... Y después terminamos sacándonos los bolsillos. Pero decime un buen precio por las cuatro carteras. Yo te digo un precio que está buenísimo. Mirá qué bien que le queda. Están pueros, están bien hechas, están sin detalles. No, no, como mira la rasta está... La rasta se la va a llevar. No, es que está media dormida, pero se despertó ahora con la cartera la rasta. Esperá, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver, te escucho tu... Mi oferta es 100 el cinturón, o sea que ya subí el cinturón. Ya subí. Subí el cinturón y 120 cada cartera. Pero eso en volumen te está dando 580 las carteras y 100 te da 680 para vos. Está bien. 680 pesos. O sea, con eso te compras una cartera y una pulsera. No, ¿a dónde me compro una cartera? Espérame, es cuero, es una cartera. Chicas, ¿ustedes qué saben? 700. Saben de moda y saben de... 700 para promediar. 700. No, por la cuenta. Por favor. Una cartera y un cinturón, un conjunto, puede ser una cartera con algún juego, sí. 700, no, ya está. No, es demasiado. Mirá, dale. A ver, elegí otro. No, 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 está bien, no, está bien. 700. Las peseras tenés también. A mí me hace falta uno, Guido. ¿Esto para varón? Sí, señor. Las traigo puestas. ¡Uy! Disculpame. Las traigo puestas acá. No, le queda súper viril esta, ¿eh? ¿Esta? No, 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 queda bien. Son de varón, ¿viste qué te dije? No, son de varón. No, ¿viste cómo cambiás? Cambiás de parecer. No, pero fuera de jodas que hay cosas que vos pensás que no le van a quedar aún. ¿Viste? A veces uno es medio como conservador con la vestimenta y después quedan bien. Y quedan onda... Probátelo a ver, Guido. Sí, a ver para peluca más. A ver para peluca. Mirá, peluca tiene. Vamos, peluca. Ahí está, a ver, ponete. Le falta de cuero. Che, le queda bien a peluca. La que tiene es re falopa. Peluca, esa va con el cinturón este. Esta es mucho mejor. ¿O no? ¿Esta qué es? ¿Esta dónde la compraste? En Villa Gesell. En Villa Gesell. Pero estas son las típicas de verano que después te ensartás. Esta está bien, ¿eh? Mirá qué bien le queda. Mirá qué bien le queda. Rasta. Estamos todos vestidos. Rasta. ¿Querés una? Dale. Rasta. Esperá. Dale, por favor. 750 pesos. Vamos a terminar de que elijan los chicos. 750 pesos. A la una. Mirá la alegría de Ailén. Porque Barbie ya se llevó zapatillas. Las ganas que tienen de llevarse las carteras. Vos sabés que si le querés ver una sonrisa, tenés que comprar cosas. Le cambió la cara. ¿Encuentran los dientes que nunca le vimos? O sea, aparece la alegría. Esperá. Escuchá. Pará. 750 pesos. A la una. A las dos y a las tres. Ni cerca. Por favor. 750. A la una. A las dos y a las tres. ¿Se lo lleva? 750. 760. Una cartera. Una cartera y un cinturón. Estamos ahí al precio. 770. No, es el combo para que quedemos todos felices. Es como McDonald's. ¿Por qué no me estás preciendo esa plata? Porque por todos los productos que tienen los chicos puestos. 780. A la una. A las dos y a las tres. 800. 800 pesos. 800 pesos. 800. Pará, 800 y ¿qué te gusta de acá? De la merca. ¿Qué te gusta? Hay buena merca acá, ¿eh? Las guitarras, las guitarras. A ver, contame. ¿Cuál? Esta, esta guitarra. Por ejemplo. ¿Esta? Por ejemplo. Me gusta. 800 y la guitarra. No. 800 porque... Es como que estaba degustando un caramelo ácido. No, no le gustó. No, no le gustó. No, no le gustó nada. Sabor a feo, ¿viste? Mi sabor. ¿Cómo los chicos? ¿Cómo? No, no, no. Vamos, vamos, vamos. 800, 850 y la guitarra. Agarra tu guitarra. Pero te dije que son 650 por cartera. No, está bien. Vos me dijiste, pero se puede decir. Esperá, 850. A la una, a las dos y a las tres. ¿Se lo lleva? 860. 800, 900. 910, 920, 930, 950. Pero suma de ahí. 970. No, de a 20. 9, 90. Estamos ahí, no, no, no. Bueno, 9000. No, no, no. Esperá, no, 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 no. ¿Qué? ¿Cómo? 9, no, 9, no, 1000, 1000. Ahí, ahí te hace un poco más, ¿eh? Ahí pago la pista. Ojo lo que decís. No, 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 no. Macho, vas a hacer reme. No, 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 no. 9000 te dejo todo. No, 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 no. 9, no, 1000. 9, no, 1000. 9000 y la guitarra. Porque yo no puedo decir precios y desdecirme. Pero esperá. Yo dije 9, no. 9000. 9, si no, no voy a decir 9. Es la N. La N está marcando de eso. Equivocándome. 9, 9, no. Poneme la repe, ¿eh? 9, no, 1000. Poné la repe. Esperá, esperá. Poné la repe y cerramos 9000. No, 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 no. Puedo, no, no, no. No puede ser nunca. Macho, las cosas son más. No, no, no. 9, no, 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 no. 9, 9, 9. Y estaba como diciendo que no. 9, no. 9, esperá. Esperá. Vamos a hacer una cosa. Vamos con la de la ley. Vamos a un corte. No, no voy a hablar nada en el corte, lo prometo. No, la regla está bien, pero no. Sí, sí, creo. Si yo dije 9, o sea, es que no. Pero dijiste 9,000. Sí, pero vos entendiste perfecto que era 9, 9, esperá que buscan la repetición. A ver cómo dice. Te bajo un poco a tu nombre. A ver, poné la repetición. Oye, no, no, no. Bueno, 9,000. No, no, no. 9, no, 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 no. 9, no, no, no. 9, no, no, ya estamos. Tu sueldo de este mes. No hay chance, no hay vuelta atrás, Guido, disculpame. No, no, no. Y, macho, las cosas son así. ¿O no? Se equivocó, pobre. A mí me explicaron que era así, eh. Se equivocó, se equivocó. Se trabó. No, no, no. Es verdad que yo no puedo decir un precio y desdecirme. Ya está. Pero yo lo dije como que no. Poné de nuevo la repetición. Es más, soy generoso. Por eso hasta te dejo los cinturones para los cámaras, para los muchachos que están laburando. Ay, no, me siento re malo. ¿Para qué me siento mal, Miguel? Sentate bien. Pará, 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 pará. Esperá, vamos un corte rápido y ahora volvemos. No podemos hablar nada en el corte. Vamos a la pausa. Ya vamos al corte. Rápido, rápido. Y volvemos. Pensé había dicho 9 en... Ahí volvemos. Acá estamos. Cruzamos una sola mirada en el corte con Baltasar. Con Baltasar. ¿Y cómo fue tu mirada? Fue más o menos así. ¿Cómo me hiciste? Fue de enojo. Me hiciste así como... Pero esperá. No pudimos hablar nada hasta ahora. No, no hablamos nada en el corte. Por eso. No hablamos nada en el corte. Lo que pasa es que hubo el problema. ¿Cuánto es? No, ya estamos. Hasta ahora estamos en 9.000. Vos me hiciste... No, no. Pero esperá. Yo dije como que no. No, si no, explícame cómo son las reglas del juego. ¿Vos así? ¿Estoy errado o no? No, pero esperá. Es verdad. Hay algo que es cierto y yo lo tomo. Las reglas del juego, como yo digo, que lo digo en los programas. ¿Cómo digo que son las reglas del juego? Me mataste. ¿Cómo son? ¿No sabés vos? No. Las reglas del juego son como son. Yo tuve que firmar, las leímos. Si vos ofertás. No, está bien, pero... Yo acepté. Ya estamos 9.000. A mí me encantó. Ya estamos. Te tratas de fumar en cámara. Pero esperá. Pará. O sea, estábamos hablando por cuatro carteras. Pero yo dije como que no, porque pará, si yo digo el precio y dije como que no, es que no. Si yo dije como que no, no, eso sí pasa. Si yo, por ejemplo, digo, no, 15.000 no, es como que no. Si yo digo antes, voy a decir un precio, pero no. Vamos, 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 lo vemos de nuevo, si te parece. ¿Qué vemos de nuevo? La repetición, la estiramos un poquito más, vemos el contexto de la conversación, fue tal cual. A ver si se puede estirar un poco más la cosa. O sea, yo obviamente lo dije como que no, nadie va a pagar 9.000 pesos por cuatro carteras. Yo pensé que había sido justo, el flaco se merece lo que pide. Pará, este encima en el corte se cebó mal. Vos sabés que es otro tipo después del corte. Es la típica en la tele que le mandan mensajes en el corte y le dicen, olvídate. Es como que es otro tipo, era mucho más cordial antes del primer bloque. Ahora se terminó la cordialidad. A ver, poné la repetición. Poné la repetición. 900, 910, 920. 930, 950. Pero suma de ahí. 970. Ahí estamos mostrando cómo fue. 990. Bueno, 9.000. No, 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 no. 9, no, no. No, dije 9.000, no. Dije 9.000, no. 9.000, no. A ver, esperá, vení. Uy, la cara de huevón, no. Pero esperá, a ver, esperá. Dije 9.000, no. 9.000. 9.000, después lo otro fue sorpresa. Te quisiste matar. 9.000, no. Pero esperá, pero pará. Lo que hice fue eso, no fue eso. Son las carteras y coso. ¿Vos qué precio querés por las carteras y coso? Las carteras y los cinturones. Vos me, yo calculo que me diste un precio por todos los productos. Son 15 cinturones. No, yo no te digo precio por nada, macho. Yo me equivoqué, yo me equivoqué, yo me equivoqué, macho. Me equivoqué más. Bueno, pero todos nos equivocamos, Guido. Son cosas que pasan. ¿Te parece mucho 9.000, no? No, sí. Veníamos negociando. Es más, si querés, te propongo algo. Sí. Yo te bajo un poquito y no tiro. No, 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 no. Tirar tenés que tirar. No, olvidate eso. Entonces vamos. Vamos por 9.000. Me muero. Bueno. ¿Cuánto vendés vos cada cinturón de estos? 150, 200 pesos uno el cinturón. Estos más finitos, 150. Los más gruesos, 200. ¿Y se vende? Sí, se vende. Se vende, no se te rompen más aparte. Fin de semana, loco. Pero se vende bien, ¿sí? Se vende, se vende bien, sí, señor. Bueno, va a tirar por 9.000 pesos. Y va a tirar por 9.000 pesos. Ay, ay, ay. Pero que son las reglas, yo dije 9.000. Son las reglas, sí, sí. Va a tirar por 9.000 pesos. Pero son, ¿cuántos cinturones son? 15 cinturones. Tenés cuatro brazaletes como estos, cuatro carteras. Cada cartera con su pulsera haciendo juego. Es lo peor que me pasó, es lo peor que me pasó acá en este juego. Es obvio que yo no quise ofrecer eso. Es obvio que yo no quise ofrecer eso. Está bien, te entiendo. Y entonces... Yo te dije, te entiendo. Mirá la diferencia con el tipo de ayer que me decía, el tipo de ayer había arreglado 600 pesos. Me dijo, no, no te quiero estafar, sino cambiamos. Cambiamos el precio. Y ahora... Yo te hice una propuesta. ¿Cuál? Te bajo hasta 1.000, 1.500 pesos, te puedo bajar y no tiro. Pero no solo que se ganó la lotería, sino que además quiere ir por el billete de uno que jugó al kini y se barceló también. O sea, flaco, esperá, yo no dije... O sea, es verdad que son las reglas, pero también vos sabés que yo me equivoqué. Está bien, y yo por eso trato de ayudarte. Y te digo, vamos por un poquitito menos y no tiro. Te quedás con las cosas y yo me voy a casa. No, tienen que tirar porque las reglas son así. De hecho, la única manera que hay de que esa regla, que es verdad que yo lo dije, obviamente es una regla más que firmada, que creo que no está firmada, es una regla que impusimos acá, que yo lo dije muchas veces, que si yo digo un precio siendo el conductor, eso es para estar mentalizado en la negociación. Si yo digo un precio, obviamente va ese precio. Siempre y cuando no sea que yo digo, no es esto, voy a decir tal cosa y digo 20.000 o qué sé yo, no es que cualquier cosa. O sea, en este caso, yo en el medio de la negociación, en el fragor, me equivoqué y dije 9.000. Y entonces, bueno, pero la regla esa puede caer si vos entendés la situación y seguimos negociando como veníamos. No, ya estamos. Seguimos. Vamos tirando. ¿Eh? Vamos tirando. Uy, qué bravo. Upa. Por 9.000 pesos se está jugando por cinturones y cartera. No, 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 nada. No, no puedo creer. No te podés pasar de la raya, obviamente no podés ni tocar esa raya. O sea, casi que no la podés mirar la raya. No, no, no podés tocar la raya de verdad, ¿eh? No, no, la raya no. La raya, eso es regla. Yo como había visto varias veces que pasaba. Sí, también yo había visto que la gente es más sensata y que si yo me equivocaba, la gente no iba, no se iba a llevar nueve lucas de una cosa que era acoso. Yo también vi tantas cosas, no se puede pasar la raya. No se puede tocar, ¿eh? A la una, a las dos y a las tres. No, por favor. Por favor, pará, pará. Aquí se me puede pedir algo. No se puede nada hacer. De alguna manera. Además, no es una regla, no es una regla firmada esta, pero es una regla que impusimos y que es lógica. Pero, ¿por qué? ¿Me podés mostrar la repe? Porque si yo dije que no, es que no. Quiero ver el video. Muchas veces cambiamos las cosas según el video. Según el video. Vamos a ver el video. Bueno, nueve mil. No, 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 no. ¡Para, para, para, para! No me pongas cuando yo ya dije que como un Gil nueve mil. Poneme cuando, ¿cómo venía? ¿Te parece que veamos la conversación? Sí, yo lo tengo apurado. Perdón, no sé. Dije hablando... ¿Sabés lo que quería decir yo? Yo quería decir, nueve noventa, no. ¿Viste que la gente pone nueve noventa en vez de mil? Sí. Entonces quería decir, nueve noventa, no, mil. Y dije, nueve mil. ¿Me equivoqué? A ver, a ver... Es como que quiero explicar que soy tonto. 110, 920, 930, 950. Pero sumá de ahí. 970. No, día 20. 990. Estamos ahí, no, no, no. Bueno, nueve mil. No, 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 no. ¿No hay nada de hecho? ¿Cualquier copo? Nueve, no. Nueve no, mil, mil. Ahí te ha servido. Ah, hace un poco más, ¿eh? Ahí pago la pista. Poco lo que decís. ¿Te sentís bien? Vamos. Si metés la bola esta, si metés esta bola acá, me dejas todos los cinturones, todas las carteras. Y el que tengo puesto. Ay, quijo. Que se lleve uno, por lo menos, para no se le caigan los pantalones. Oídate, con esa guita, lo va a tener por los tobillos. Más o menos. Y el que tenés puesto, Góguido, también. Baltasar, no, el mío, ya se me cayó todo a mí. Perdón, perdón. Bueno, no sé, lo quise, entienden lo que quise decir. Eso le habla a todos los que miran mal. A ver, Baltasar, ¿no querés volver a negociar por lo que veníamos? De ninguna manera. No. Si no, hacemos y dejamos acá, y ese tiro vale, y volvemos a negociar. No creo que me vaya mejor. A ver. A la una, no te podés pasar de la raya. A las dos y a las tres. A Puccio. No, 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 gracias, loco, donde esté la energía, yo no sé que es Dios, pero Dios es esto, loco, la verdad que donde esté, viste que todos tenemos, dame un abrazo, Balti, ahora se hizo bueno. Sí, es un rey mago, Esteban Nazar, la pifió, la pifió, la pifió, ay, por favor, gracias, por favor, gracias, muy bien, no, te juro que no es porque, o sea, a mí me encanta si era la negociación y se llevaba por un buen producto que lo merezca, sí, ahí le doy, ahí le doy, no, le tengo que darle cinturón, encima tampoco le voy a cagar el cinturón del...